¿Cuál fue la carrera en Belpuch? Pues he remontado hasta el tercero, que me habían pasado varios pilotos más Y bueno, satisfecho de esa manga Y la segunda, pues eso, he salido también muy bien Me he colocado primero un ratito Y han venido Kuyas y Butron Y esta manga sí que, bueno, pues Iban un pelín más rápido que yo Entonces, bueno, pues me he conformado con tercero Que está muy bien y seguimos sumando puntos para el campeonato Gracias por seguirnos